Chico, resulta que estos niños son un poco chulitos, ¿vale? Y quieren meter a mi servidor Y los voy a meter en la casa ¿Cómo lo abres? ¿Qué estás abriendo? Enseguida, pues claro, yo lo miento, ¿vale? ¿Qué vais a hacer? A ver Ya sé el tema se ha puesto en modo Survivor Vete de mi puta habitación Vale ¿Qué? ¿Qué piensas, eh? Es que no es gusto porque me está insultando, bro Me está insultando Y a ver que quitaré las cosas del inventario a los dos Porque no es que cojan algo que es Tiene unas putas perlas de... ¿Cómo es eliminar? Punto de experiencia, inventario, eliminar Eliminar el puto inventario ya Eliminar el puto inventario ya Cufre vender Y en XQ El puto de XQ es el peor, tío Bueno, es el peor Es que tiene aquí y todo Inventario Ah, no te preocupes Es que... Venga, eliminar Sí, sí Quiero eliminarlo Vale Con esto Son unos ratas, eh, tío Al primero que le voy a hacer algo Es oír Porque yo conozco cuando Reco se enfada Y mínimo es capaz de matar De matarte a ti Un golem o un perro, oye O explotarte un poco de casa Pero no... Pero no conozco la mala actitud de Oyer Porque yo siempre que le conozco fue buena onda Pero ahora es mala Así que yo soy inteligente O sea, por eso yo no conozco a Oyer Por eso el primero que le voy a meter en la cárcel es a Oyer Porque no vaya a ser que haga ir a algo No estoy entendiendo No, pero para tu información Tienes que estar en la cárcel 2.20.3 Así que te puedes meter Así ¿Qué pasa? ¿Cómo te ves a los alimentarios que no debes TNC o algo? ¿Es el timado? A ver, te digo, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Y cuál es la televisión? Sí, como te ves TNC, o sea, yo no sé quitar de TNC, o sea, yo no sé quitar de TNC a la Oyer ¿Qué pasa? ¿Y hoy es a ver cómo te quitar? Yo no sé, pero no te vas TNC ¿Vas a tener TNC? Ay, me tengo que cambiar de versión, soy un puto boludo Pingo, pingo Es que yo también es que soy un mendón Un algo, tío No voy a sonar, ¿eh? Porque él me la va a liar ¿Ya vale? Venga, venga, venga 2.20.3 Esta es la misma Es que no, es que sí, es correcto Bueno, a ver, está Le he puesto a N, en que ya no es operador Pero claro, operador, imagínate TNC no te hubo puesto, yo no sé Pero imagínate, le quito el operador, no, pero soy bien creativo O sea, que le he puesto Monsurvival Porque yo decido O sea, que no se comporte bien el niño ese Y yo no hago nada, o sea, yo no Pero es que nos encendé No, 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 no ¡Para, oh! ¡Para, oh! ¡Para, oh! ¡Para, oh! Ya, quien ya va el p**us ¡Para, oh, oh! ¡Para, oh, oh, oh! ¡No me metes, ya! ¿No me muristeis? ¡Para, oh, oh! ¡Ay! ¡Que os metré Para la cárcel, qué ganas tienes de meter a la cárcel. Fico, lo ves a un peor. ¿Sabes que no me hizo nada en mi sentido? No salió. Corre, que ya se ha conectado. De los primos no lo voy a eliminar por si acaso. Oye, naturalmente, ya que conecte. No, ya llevo, ya llevo, ya, ya escuché el tío. Su puta madre. Soy gilicoidas. No, ahora me... No, espera. No, no, no me... Ahora me da igual romperlo, hacer lo que sea, eh. Me da igual, ya lo remuevo, ya lo remuevo. Tranquilos. Tranquilos, tranquilidad. Ah, está rompiendo la gata, tío. Pero qué haces rompiendo, pero qué haces rompiendo. No, 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 no... Un marketing... Un marketing... ¿Qué hay de pollas? ¿Qué hay de pollas? ¿Ahora qué os pasa, eh? Yo nunca esperé Yo nunca había esperado veros en la ca... No, 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 que todavía se pueden jugar Mierda, 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 mierda Se me había olvidado la cosa del billón Para no hacer nada, eh O es que se me había olvidado esa cosa Nunca esperé verlos en la cárcel, solo al aire Solo al aire, pero es que más les besosan todo, eh ¡Qué hay de una puta perla de ahí! ¿Cómo coño se está posible, espera? Espera de ahí, pero como tiene una perla de ahí Si se le quita un plan de inventación Venga, jugadores, que es que tengo una cabeza ahí, bro No, no, ya se ha ido Inventario, quitar, quitar No, es que ¿cómo se te transportan? ¿Cómo se te transportan? Pero ¿cómo? ¿Cómo? No es un under, ¿vale? Venga, joder Vale, vale, sigue la... No era una hoja, no era una hoja Sí, sí, era, sí, era, sí, era Mira que lo cojo yo, hombre ¿Pero qué coño hace aquí una... ¿Por qué tiene una perla adentro? O sea, no me lo explico Sí, sí, que la gaste, que la gaste O otra cosa que... Sí, te emocionas, el admin me va a llevar de tu propio servidor Mira, mira, mira calma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.